Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en otro videojuego latinoamericano tenemos este que se llama Guida Cake, espero haberlo pronunciado bien. Este videojuego, a ver, vamos a hablar un poco de sus creadores. Al parecer es una pareja de esposos y ellos son de Brasil, pero están actualmente en Canadá, así que lo vamos a colocar como de Brasil y Canadá el juego. No hay problema, pues aunque Canadá, gran parte de Canadá se habla inglés, también hay una parte que se habla francés y eso encajaría como latinoamericano. Bueno amigos, de todas formas, tomando en cuenta el origen de los creadores, vamos a tomar este juego como videojuego latinoamericano, por supuesto que sí, y vamos a probarlo. ¿Qué dice Steam sobre este juego? Dice lo siguiente, Guida Cake es un metroidvania sobre dragones y tortas. Juega como uno de los seis personajes con habilidades únicas y estilos de juego únicos. Cambia entre ellos para volar, pelear batallas, grandes batallas o fieras batallas y explorar el vasto, las vastas tierras de azúcar de su gría. Así dice, ayúdalos a reclamar su tierra invadida por la gran torta y obtener la gran torta. Ok, entonces vamos a jugarlo obviamente en español latinoamericano. Ah, mire, veamos los créditos. Créditos, programación del juego, Adriano Goncalves, arte y animación, diseño del juego, Leonardo Santa Ana. Música, bueno, no, entonces no es una pareja de esposos, parece que hay más gente incluida aquí en el desarrollo de este juego. Lo siento, lo siento, perdón, de por sí el estudio creador de este juego es, oh, se me olvidó el nombre. Se llama Flannel Beer Games. Beer de oso, ¿no? Bueno, de nuevo Adriano Goncalves, Leonardo Santa Ana, Vitor Amado, que puedo estar seguro que Vitor sí es de Brasil. Ah, mire, acá incluso nos dicen de dónde son gran parte del equipo. Anabel Morales es, bueno, dice español latinoamérica, pero no dice más. Portuguesa Brasil, dice Adriano Goncalves, Leonardo Santana, Frances Magali Rousseau. Ok, eso es lo más lo que dice. Pero bueno, pues sabemos aquí que hay todo un equipo que trabajó tanto en la traducción como en otros aspectos del juego, que son los de programación, de diseño, de animación, de música, etc. Ahora sí, pues vamos a darle, a ver, configuración, todo está bien, calidad de gráficos, normal, ahí está bien. Demole juego nuevo, a ver qué tal. Story Mode, sí, para probar la demo, modo pastelito. No recibirás daño doble. Forma estándar del juego es el modo pastel. Pues juguemos el modo pastel y hay modo pastel de boas, que es como el modo difícil. Demole modo pastel. A ver, guarida de guida. Está soñando como con pasteles, ¿no? Amo guida, levántese. Levántese, amo guida. Se va a perder el banquete. Ah, y somos ese dragoncito gordito. Al fin, ya era hora. Qué buena siesta. ¿A eso le llama siesta? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Pregunta guida. 253.482 años. Seis meses, 21 días, 7 horas, 49 minutos y 12 segundos para ser exactos. Guau, ¿quién duerme tanto? ¿Alguien dijo banquete? No le importa. Estaré listo en un segundo. Amo guida, este no es momento para pensar en banquetes. Tenemos una emergencia. ¿No podemos arreglar la emergencia después de desayunar? Creo que no entiende la gravedad de la situación, amo. Sus hermanos han desaparecido y no puedo comunicarme con nadie. Unas criaturas desconocidas han invadido todo el planeta. Es un desastre. Nunca en mi vida había visto algo así. Bueno, bueno. Pero mis hermanos saben defenderse solo, Cinder. No podemos saltarnos el desayuno. Al fin y al cabo, es la comida más importante del día. Amo guida. No tenemos comida. Alguien o algo bloqueó el suministro de azúcar del bosque y perdimos contacto con los otros. Sacaritis. Ese nombre que le pusieron, Sacaritis. De saca de azúcar. De sacarosa. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Le tocaron la comida y sí se asusta. Es lo que trataba de decirle. Sus hermanos desaparecieron. Lo más probable es que hayan ido a buscar la comida. ¿Qué estamos esperando, Cinder? Mis hermanos no saben lidiar con problemas culinarios por sí solos. Tendré que encargarme de esto con mis propias garras. Cielos. Cuando se trata de comida, se transforma en alguien completamente diferente. Andando. Mi desayuno no se salvará solo. Ok, listo. Bueno, ¿cómo es la cosa? Tenemos cinco pastelitos al lado derecho. Izquierdo, perdón. Que no sé qué significan. Cuatro huevos que tampoco sé qué significan. Un corazoncito como rojo también ahí que rodea este dragoncito. Que tampoco sé. Abajo un cubo de azúcar que dice cero. Que tampoco sé para qué será. Esto. Y bueno. Aquí nos dice que saltamos con A. Efectivamente. Y con X atacamos. Bosqué los orígenes. Uy, qué chévere. Me gustan los efectos de ataque. Pareciera que brillara. Bueno, él tiene como un enfriamiento al momento de atacar. Uy, puede hacer combos. Ok. Está muy hermoso. Ok. Cuando mata bichos, estos le botan azúcar. Ok. Si tengo oprimido A, salta más alto. Chévere, chévere, chévere. Bueno, pero aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Dice que... No, no. No veo lo que significa eso. Dice que si él se come un pastelito, puede recuperar las vidas. O los huevitos que hay ahí. Ok. Pero, pues, es que no he perdido nada similar. Este bicho, ¿qué? ¿Lo puedo matar? Sí, sí, también. Ay, está muy hermoso este juego. Está hermoso. Bueno, claro está que yo elegí también el modo medio. Lo que no me asegura que pronto, en el modo difícil, debe ser una cosa maravillosa. O sea, complicada, pero... Pero muy bien hecha. Y aparte es un metro y vanía. O sea, puedo tomar el camino que yo quiera, parece ser. Porque arriba había otro camino. Pero no sé, entonces, ¿puedo a dónde agarrar? ¿Qué me es más conveniente? Ay, es una piñata de dulces. ¡Wow! ¿Qué cantidad de azúcar? Ah, qué bien haberme ido por ahí. Ay, no. Otra vez me caí. Bueno, y cuando acumulo cierta cantidad de azúcar, ¿qué va a pasar? Me gustaría saberlo. Ay, me hice daño. Ay, se va rompiendo el huevito. Se fracturó el huevito. Ah, efectivamente, si me como un pastelito, recupero. Recupero. Pero, pues, obviamente los pastelitos también son limitados. Tenía cinco y ahora tengo cuatro por haber usado uno de ellos. ¿Y aquí hacia dónde? Este camino está cerrado. Entonces, asumo que es por allá. Uy, qué chévere mi reflejo como se ve. Me encanta eso. ¿Dormir? Ah, él puede dormir. Y al dormir puede guardar. Puede guardar. A ver, ¿cómo guardo? No sé cómo guardo, pero dice que el mapa sí lo veo con... Ah, sí veo el mapa. Miren, tan chévere lo que hemos recorrido. Ah, está genial. ¡Ah, qué chévere! ¡Ah! Me hizo daño este hijo. Madre, es que aguanto más. Bueno, este no. Bien. Él está muy chévere. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde mejor? ¿Por acá? ¿Para ir hacia allá atrás? Ah, y ahora sí se me desgastó el huevito. Acá sí se te pueden desgastar los huevitos. ¡Eso! Bueno, a veces hay momentos del gameplay, de las mecánicas, que parecen un poquito complicadas. Especialmente cuando hace el salto alto. Porque pareciera que el ataque él se limitará por momentos. Pero pues... Son como pequeñas cosas que asumo que se pueden... ¡Ay! ¿Este por qué sigue aguantando tanto? Que se pueden ir puliendo a medida que vayan mejorando el juego. ¡Uy! Esta mata manda... ¡Guau! Pero da dos cubos de azúcar. Ok, sigamos. ¡Guau! Este camino es de bastante ascenso. ¡Uy! Por ahí algo me estaba lanzando algo. ¿Qué habrá acá? ¿Por qué? Por algo me... Sí, hay un pastel. Miren. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando se traga el pastel? O la torta o lo que sea. ¡Ay! Obtiene habilidades. Bola de fuego. Luego de comerse el pastel de habaneros. ¡Ah! Es un pastel de picante. Guida es capaz de acumular energía en el estómago para luego liberar en forma de bola de fuego. Un toque en R2. Es lo único que debo hacer. Preparación. Asegúrate de tener los pies bien aferrados en el suelo para acumular mayor cantidad de energía. Presiona el botón indicado para inhalar y luego dejar salir una explosión de aliento picante. Disfruta de un poder fogoso que quema lianas en siete artorchas y hacer de la piel de tus enemigos. Ok. Quemar lianas. Encentrar artorchas también. A ver, quiero probarlo. ¡Guau! Está genial. Tiene también su tiempo de carga, por decirlo así. Pero puede servir muy bien contra las plantas que lanzan cosas, por ejemplo. ¡Ah, mire! ¡Quema lianas! ¡Ah! Yo recuerdo que una liana que nos impedía el paso. Al otro lado. ¡Ah! Y no puede botarlo en el aire. ¡Ah! Uy, ahora algo me está lanzando unas piedras. Bueno, pero... A ver, ¿debo bajar por acá? ¡Ah, claro! Ahí quemo estas aldeanas. Me voy a comer un pastelito porque yo veo que... Se me están dañando los huevos. Literal. ¡Ay! Está muy bonito este juego. Y tiene... Y aparte tiene un modo sped run, ¿no? Uy, son tres disparos para que las matas estas se... Dejen de molestar. ¡Qué bien! Lo único que es desventaja es que no se puede lanzar en el aire. No se puede lanzar el... El fuego en el aire. Hay que estar... Por eso dice que aferrete con los pies en la tierra cuando lances esa habilidad. ¡Oh, lo logré! Está... ¡Oh! ¡Qué bonito dragón! Bueno, es que es un pavo real, unicornio, dragón con alas de murciélago. Está bien tremendo. A ver, ¿qué pasa cuando lo toque? Obtuve como una pieza. Sí, una pieza de huevo. Faltan, asumo que sean como cuatro piezas. ¡Ay, no! Está muy bonito. Y aquí, ¿por dónde será mejor? ¿Por arriba? ¡Oh! Uy, aquí me tocó duro contra este. Pero al igual por acá no puedo subir a menos que lo haga por aquí. Sí, me toca eso. ¡Ay! ¡No! Me caí a las... ¡Wow! No, me toca comer mis pastelitos o si no... ¡Puedo morir! ¡Ay! Esta matita me está... ¡Qué bien! ¡Ay, no! Uy, que me mato. Bueno, ¿qué me gusta también? Me doy cuenta que cuando uno se cae y pierde vista zonas donde había enemigos, aún así el juego los vuelve a hacer reaparecer, algo que sí pasa en otros juegos. Como de que le hacen aparecer a uno los enemigos nuevamente. Y a mí sí no me gusta eso porque, pues no sé, o sea, siento que de nada vale el esfuerzo. De nada vale el esfuerzo de uno como para que... ¿Para qué qué? Para que otra vez vuelvan y aparezcan los bichos. Bueno, sigamos por acá. Algo va a pasar acá. Un enemigo. Algo. Puedo sentirlo. Los pasteles están pasando este lago. Me están llamando. No podemos avanzar más, Amboquida. Usted no sabe nada, ¿recuerda? Pase lo que pase, no entre al agua. Pero la comida... Debe haber otra manera de llegar. Si logra encontrar a su hermana, quizá logremos pasar. Ah, la hermana de él sabe... Es de agua. O sabe manejar el agua. Ay no, ella no. Es la única manera. Ok, lo que me va a entender es que... Yo a partir de aquí no puedo hacer nada. Porque me mojo. Pero a ver. Yo me mojo, pero si hago esto... Ah, no, pero aquí sí puedo pasar. Vamos a dormir. Y acá hay una bandeja como de pastelitos chiquitos. Como de tortitas, de galletas. Mirenla. Dice. Esto... Bandeja... De cupcakes de mamá. No sé, me... Dice que me agrega un slot de algo. Entendí. Dice que hay unos utensilios que uno se puede equipar. Puede proveer diferentes efectos. No entendí muy bien. Pero a ver. Dice que los utensilios... Ah, uno se puede equipar con utensilios. Para darles uso. Pero en este caso... ¿Qué puedo colocar ahí en ese huequito? No puedo colocar nada, ¿no? O a ver. No, no puedo colocar nada. Parece que no puedo colocar por el momento nada. Y este es el mapa. Así que... Pues vamos atrás. Y vamos a intentar... Seguir por arriba. Que era nuestra idea. Mira, acá hay otra cosa. Eso parece un sándwich. Soplido aéreo. Obtuviste el pergamino antiguo que contiene la receta de soplido aéreo. Todos los galateones pueden usar su poderoso aliento de dragón para atacar mientras están en el aire. Ingrediente. Un toque de R2 mientras estás en el aire. Preparación. Salta y en el aire presionado. Ah, por ejemplo, este es un tipo de poder que se puede usar saltando. Dice... Si el galateo, aunque lo utiliza, no tiene alas, será impulsado para atrás. Ok. Hay varias condiciones para el uso de poderes. Me gusta. Ah, se combina con mi llama. Y él no tiene alitas. Así que se echa para atrás. Por acá. De aquí yo no era de donde venía. Esta no es la hermana de él. No, no sé quién era. ¿Un topo? ¿Por qué salve un topo? Y acá, ¿por qué no puedo pasar? Allá hay algo al lado. Esta ramita se ve interesante, pero no me deja pasar. ¿Cómo pasó? ¿Tengo que dar toda la vuelta o qué? Dice whip. O sea, látigo. No entiendo. Pero es como llego al otro lado. Ah, tendría que entonces bajar. Yo por acá no he venido. ¡Ay! Me hice daño con la... Tengo que dar un saltito chiquito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! Mírenla, mírenla. Estas cositas para qué servirán. ¡Ah! Miren. Cuando yo las toco, abren puertas. Y así dan paso. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Se murió, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, caray! Se me olvidó darle su cupcake. Bueno, pero tampoco es que estemos tan lejos, ¿no? A ver. Ah, sí. Ya se abrió acá. No, pero es que no, no se lisa. ¡Uy! ¿Y ese bicho qué? No voy a ser cierto, está bien fastidioso. Miren todo el daño que le hago y nada. ¡Ush! Como cinco bolas de fuego para que se muriera. ¡Ay! Le hace más el daño físico. ¡Ush! Me tocó comer un pastelito. ¿Qué tal jabalí este? A ver. Ahora sí. Llegué por atrás. Y aquí puedo abrir esta. Ven, esa me da paso allá. Pero no sé qué entonces debía yo recolectar por aquí. Algo más debía yo recolectar por acá. No creo que solo era... ¡Ay! No puede ser otra vez. No, pero ¿a qué hora pasó eso? No me di cuenta. Dice que mis pastelitos yo me los había comido todos. ¿Y será que se mantiene lo que yo guardo? O sea, lo que yo abrí. Lo que yo dejé abierto. Por ejemplo... Yo había dejado abierto ya... Aquí. Ah, sí, 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 sí. Está abierto. A ver si con esto puedo destruir una de la planta esa. Sí, sí la destruí. A ver... ¡Ush! Es un mapa muy grande. O sea, de mucha exploración para lograr lo que uno quiere. Oiga, y estos jabalís me están... Estos sí, de verdad, me están molestando bastante. Se están volviendo muy fastidios. Por ejemplo, aquí, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo es que uno ve el mapa? Ah, claro, miren. Uy, el mapa es tremendo. Es extenso. Para yo abrirme camino en el mundo del agua, tengo que encontrar a mi hermana. ¿Quién sabe dónde? Me voy a comer otro pastelito. Y ataco a este hijo de madre de bicho. A ver, ¿hacia dónde voy? A ver, hacia allá hay camino, pero no sé qué puedo ver allá. Eh, ave maríaco. ¿Quién me tocó? Ah, y no puedo tocar las espinas de arriba. No, pero qué. A ver, ¿cómo hacen los huevitos? Los pastelitos, si no acá le van a joder la vida. Y aquí, ¿cómo hago con esto? Ay, sí, allá hay algo. No. Me queda solo un pastelito. Ya sé qué puedo hacer. Ay, por fin. A ver, ¿esto qué es lo que me da? Ah, otro fragmento del huevo. Ok, listo. ¡No! ¡No! Ay, donde me muera... Graves. Uy, lo logré. El problema es que ya no me quedan más pastelitos. Aquí la cosa se va a poner pesada. Ay, no, me maté porque sabía que me iba a echar para atrás, pero... Ay, no puede ser. ¿Cómo se puede avanzar más? A ver. A ver, está bien tremendo. Ahí lo que da ventaja son esos puntos de guardado, si no. Graves. Sin esos puntos de guardado, estaríamos bien... Atrapados. A ver. Listo. Como la cosa quiera, ¿dónde estábamos? Ay, jabalí, déjenme en paz. ¿Qué canciones son esos jabalíes? Por aquí, por acá. Listo. Voy a comer otro pastelito. Y ahí. Aquí era donde habíamos quedado, ¿no? Listo. Ahí lo logramos. Eso era lo que queríamos. Ok, esto abrió un camino acá, donde está un ratón o lo que sea, pero sea lo que sea, nos puede ayudar. A ver. Hola. Gracias por venir a ayudarme. Parece que me quedé atascado aquí, ¿puedes creerlo? Me llamo Saulo Mandro. Soy un humilde vendedor ambulante. Como mi tienda fue destruida, ahora recorro el mundo en busca de tesoros valiosos. Y si bien tardaré en ver los frutos de este negocio. Y si bien tardaré en ver los frutos de este negocio, viajar me permite ver todo tipo de lugares. Quizá te interesen algunos de los artículos que vendo. Un pin diseñado por aventureros para encontrar sus tesoros. O Vanguard Fryer Pan, que es como una sartén. Así que cada ataque de tu combo dañe hace un daño adicional. Está bueno, pero no, no me sirvió a mí. A ver, compremos la marca de nido, a ver qué, para qué nos sirve. Bueno, pues ya, eso fue. Eso fue la marca de nido. A ver, ¿qué más hay por acá para explorar? Ay, juve madre, pendejo, me lancé más feo. Bueno, es que vemos lo mejor. ¿Y aquí qué? Se ve muy sospechoso esta parte. Ah, es que hay dos caminos también acá. Ah, por fin, uno para dormir. Aquí se abrió una puerta. Perfecto. Listo. ¿Para dónde nos manda esa puerta? Uy, esto me suena a jefe. Sí, a jefe. No me jode, Ishan. ¿Qué fue eso? No lo sé, amo. Tendremos que investigar este fenómeno un poco más. Por ahora, sigamos avanzando. Ok, no es un jefe, pero al parecer los bichos van a evolucionar. Posiblemente. Ay, me caí. Ay, un super mega jabalí. ¿Cómo hago para esquivarlo? ¿Para esquivarlo? No, pero si es que yo salto. Ah, sí, sí, sí lo puedo esquivar. Y ahí es cuando le puedo hacer daño. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Hay que esquivarlo y dejar que se golpee contra los bordes. Si se golpea contra los bordes, pues obviamente se va a hacer daño. Y ahí es mi momento de atacar. Uy, no, pero es que no. Si no le salto bien. Bien. No, no le hice bien. Bueno, pero le estoy entendiendo las mecánicas, ¿o no? Uy, pero solo le puedo hacer tía uno de daño. ¿Será que puedo hacerle algo con las pepas que caen? Es que no sé qué más puedo hacerle realmente. Pareciera que le hago muy poco daño. Sí, o sea, solo le hago uno de daño. Y no creo que de a uno de daño lo vaya yo a acabar. ¿No creen ustedes? Uy. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No! Ahora hace dos veces. No, puede ser. Ahí yo como le esquivo. No. Eso sí está muy difícil. ¿Y si solo salto? Eso. Sí, podría ser eso. Ay, no. ¿Por quéarme atrapado ahí? A ver, vamos a intentarlo una vez más. Y si no, pues lo dejamos hasta aquí. Pero el juego está muy interesante. Está para volverlo a jugar una y otra y otra vez. Ya le entendimos al jefe las mecánicas. Así que tampoco es que sea tan complicado. Pero requiere mucha paciencia. Mucha paciencia. Ay, no. Ya empezamos mal. ¡No! Ay, no puede ser. A ver, ¿qué pasó ahí? O sea, es que de solo un intento y ya me mató así fácil. A ver. A ver, ahora sí. Así es como debe ser. Ah, claro. Hace más daño cuando lo golpeó con el ataque normal. ¡Ah, sí! Es mucho mejor atacarlo así. ¡Claro! Tiene más sentido. Bueno, vamos a comernos primero esto y ahí sí. No, no da tiempo. Lo logramos. Era solo ese golpecito. Increíble. ¡Guau, qué cantidad de azúcar! ¡Lo logramos! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Al fin! ¿Quién es? ¡Da hermana! Alguien alumbra y todo. Piki, ¿tienes idea alguna del tiempo que paso esperando por ti, hermano? Sí, es la hermana que sabe nadar. A mí también me alegra verte, Piki. ¿Cuánto hace que está aquí? ¿Ama a Piki? ¡Hace muchísimo! Esa criatura horrenda estaba patrullando esta zona y no me dejaba pasar. Jamás vi tal atrevimiento. ¿Y por qué no lo han derrotado, hermana? ¡Qué sagaz, guida! ¡Cómo no se me ocurrió eso! ¿Quizá porque era una de esas dichosas criaturas con afinidades terrestres? Lo que más suelo, Piki, trata de decir es gracias. Al ser criaturas con afinidad acuática, nuestras habilidades son inútiles contra el elemento tierra. Monseñor Guérez. Tienes razón, hermana. Como la tierra y el fuego no tienen relación mutua, el amo guida no tuvo problemas para pelear contra el enemigo. Por fortuna, no nos topamos con ningún enemigo de afinidad acuática. Nos habríamos podido pelear contra uno... No habríamos podido pelear contra uno de esos. Tiene sentido. En adelante tenemos que recordar cómo los elementos interactúan entre sí. ¡Qué chévere! O sea, el juego va a obligar a que usemos a diferentes dragones según la afinidad de los monstruos o del entorno o del enemigo. ¿Qué regla de tres simple? El agua apaga el fuego. El fuego derrita el hielo. El hielo es más duro que la tierra. Y la tierra sofoca el agua. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la luz y la oscuridad no siguen las mismas reglas. Esos elementos solo pueden dañarse entre sí. ¿Todo el mundo sabe eso? Fácil de... ¿Qué? Así... Es fácil de olvidar, así que lo dejaré por escrito en caso de que necesiten recordarlo en el futuro. ¿Podríamos emprender viaje de una vez? Ya me cansé de este lugar. Y yo tengo hambre. Sería buena idea volver al lago que vimos antes con el amo Guida. Estoy seguro de que podremos cruzarlo con la ayuda de la ama Piki. Supongo que podría permitirle ser parte de mi séquito real. En marcha. Ok. Dice que Piki puede nadar bajo el agua usando L. Y los ataques de ella causarán más daño y controlarán la posición del enemigo si se usan de forma precisa y en el momento indicado. La paciencia es clave para obtener los mejores resultados y combatir con estilo. Por ejemplo, puedo cambiar entre Galacteons tras elegir el tarro de mermelada que les corresponde. Mantén el E2 presionando y usando R para seleccionar un tarro de mermelada y cambiar entre manos con rapidez. Ok. Cada elemento interactúa entre... Uy, entre ellos interactúan de diferentes formas. Ok. ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde me voy? Ah, aquí me explican cómo cambiar de Galacteons. Dice. LB. Elijo el tarro de mermelada. Y con eso cambio. Ok. Interesante. Pero a ver el mapa. ¿Dónde estamos? Ah, aquí volvemos a caer a donde estábamos antes. Y ahora tenemos que ir a... Al otro punto. Ok. O sea que podemos volver a caer acá. Para volver al punto de... Uy, no. Aquí se estrella. Ah, pero esperen. Acá había una pu... ¿Qué es esto? Obtuviste desplazamiento Galacteon. Obtuviste el pergamino antiguo que contiene receta desplazamiento Galacteon. Todos los Galacteones pueden impulsarse hacia adelante y hacia el aire o en el suelo. Ok. Ah, qué chévere. Esto me sirve para hacer esto. Uy, qué buenísimo poder. ¿Y esto qué? Esta olla... Ok. Ahora dice que dos slots. Y dice ahora que con esta niña apago el fuego. Tengo que apagarlo. Y así me abre la puerta. Ah, ok, ok. Hace mucho daño los de fuego. Bastante. Pero a los de hielo... No creo. No, si no les hacen cambio... Si, por ejemplo, cambio... A nuestro amigo de fuego. Todo el daño que les hace. Bastante, claro. Ahora tengo que ir hacia allá, ¿no? Sí. ¿Cómo es que salgo de acá a allá? Oye, está muy... Uy, se volvieron ahora de fuego... De hielo estos bichos. Ave María, hombre. Ok. Listo. Ahora seguimos por acá, ¿no? Claro, ahora entiendo por qué a estos casi no les hacía daño con fuego. Estos son de fuego. Uy, estos fantasmas, ¿qué? Atrapan el fuego, no me han dado cuenta. Me van a perseguir. Ok. Pero no entendí el propósito de los fantasmitas. Uy, ¿por acá hay un este secreto? Sí, miren, un este secreto. Ay, qué bien saber que también el juego incluye lugares secretos. Ok, creo que ya llegamos a la zona de agua. Sí, sí, está. Uy, todavía falta. Uy, todavía falta. Uy, sí. No! No, 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 no. Ay, Dios mío. ¿Dónde me dejaron? No sé cómo apagar esos fantasmas. ¿Aquí sigue la esta o ya se fue? Ah, claro, ya. Porque ya la usé. Ahora, si el juego de verdad se puso estilómetro y manía, ya se puso más complicado. Ah, pero sí les puedo hacer daño físico. Solo que aguantan demasiado. Uy, espero. Ok, listo, por fin. Ah, la embarré. Ay, no. No, 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 eso no. No me había fijado que me quedaban poquitos huevitos otra vez. Bueno, al menos sé que los fantasmas los puedo golpear, pero que si les mando fuego ellos lo pueden absorber. y bueno, no, 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 no. Y bueno, no, 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 no. Chos, chos. Venga, fantasmita No me moleste Creo que ya Ush Que bien Uy, por fin Bueno, a ver, el mapa que nos dice Ah, si, efectivamente Debo subir para llegar allá Estos dejan harto azúcar Bueno, cómonos dos pastelitos Para recuperar huevitos Ay, por fin Ah, por fin Uff, que bien No Uff, que me caigo Ay, no me joda Fantasmita Uy, toca recuperar huevitos Listo, nos vamos Al mundo de agua Como es la cosa A ver Ahora sí Y con ella podemos bajar Ah, que bonito Que belleza Que belleza Wow, pensé que la demo iba a terminar hasta aquí Pero parece que Nos van a permitir No sé cómo jugar más Aunque no sé hasta qué punto Wow, que bicho tan raro A ver Es que chévere Los poderes de ella Uy, allá hay un bicho raro Mire Bichos raros Uy, que me toca Pues sí, está Está genial Esto Se nos va a alargar el gameplay Eso sí, parece No sé hasta cuánto Vamos a intentar jugar un poquito más con ella Y ya Pues ahí miraremos Qué nos conviene más Tomando en cuenta que No quiero hacer demasiado largo El gameplay Pero es que está el juego Muy disfrutable Muy chévere Sí, el juego está Maravilloso Estos fantasmas Son de agua Hacen daño O sea, no sé Como que tienen A ver Esto que Que encendió Parece que La que les hace daño A ellos Es esta bichita A ver Lance Sí, ella es la única Que les puede hacer daño Pero lo que no sé Es qué puedo hacer Si debo abrir otra puerta Más Sí, por acá También parece Que va a abrir Que se abrió Ah, ok Ok Es el caminito Pero ya me queda Tan poca vida Que no sé No voy a sobrevivir A esta situación Y lo dejaremos hasta ahí Posiblemente Hasta ahí Efectivamente Claro Nos dejaron muy lejos Pues bueno amigos Yo creo que lo dejamos Hasta aquí Pero de verdad El juego está Muy, muy bonito O sea Como pueden ver Es Un metribanía Muy creativo Muy interesante Con esto De que vamos a poder Tener varios Esto Dragones Que vamos a poder manejar Y que cada uno Tiene como sus habilidades Y que además Las tenemos que combinar Alternarlas Para poder pasar Diferentes mundos De verdad Que está muy bonito Gidacake Aquí lo tienen Amigos míos Videojuego De origen Cana No sé Cómo decir Brasilero Canadiense O canadiense Brasilero Y bueno Eso es todo Amigos Muchas gracias Por haberme acompañado Espero hayan disfrutado El gameplay Anímense a probarlo El juego tiene Para hacer una demo Tiene bastante Para probar Así que bueno Eso es todo amigos No olviden Darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau